Descanso. Llama. Brato izquierdo. Llama. Alinearse por la derecha. Llama. Firme. ¡Chau! ¡En descanso! ¡Chau! 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 Fernando me lo regresa, le faltan todavía siete ocho minutos, profesor. Me lo regresa, por favor. ¿Llegó la posión? ¿Llegó la posión? ¡No! ¡Llegó la posión! Llegó la posión. 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 de lo que ustedes pueden hacer.